Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos con nuestro invitado, el diputado ante la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, también él es candidato a la reelección por el Circuito 3 de Sucre del Estado Miranda en representación de la unidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Muchas gracias a ti, Andrina. Un saludo. Interesantes temas que conversar, sobre todo en materia electoral, las decisiones que escuchamos de la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblita, en la cual se van a imponer sanciones a las organizaciones políticas y no políticas que incurran en faltas en todo lo que es la ley electoral. Específicamente pudiéramos tratar el caso de lo que estaba sucediendo en Sucre, con la campaña que llevaba adelante el partido Min, que fue exhortada a que se retirara por completo de todo el municipio de Sucre, por el tema de la confusión que se pudiera generar en el elector. Quisiera que habláramos sobre eso. Sin duda. Mira, Andrina, en Petare nosotros hemos sido testigos de una campaña milmillonaria que demuestra dónde están las prioridades de quienes hoy están en el gobierno. El candidato del gobierno, el candidato del PSUV, avergonzado de sus decisiones políticas, decidió refugiarse en la tarjeta de Min Unidad y emprender desde ahí una campaña de confusión. Una campaña que buscaba que nosotros, los venezolanos, que hoy mayoritariamente queremos que este país cambie, que queremos que se acabe el ciclo de la intolerancia, del odio, de las colas, que van a este 6 de diciembre a expresarse por un cambio en nuestro país, tendrían a confundirse con lo de las tarjetas. Por eso empezaron con algo tan sencillo como intentar ubicar su tarjeta al lado de la nuestra y por eso es importante decirle a todos los que nos ven, la única tarjeta de la alternativa democrática, la única tarjeta que representa una opción distinta a lo que hoy tenemos de poder se encuentra abajo en la esquina izquierda, la de la manito y el tricolor, la de las letras negras. Esta es la única tarjeta de la mesa de la unidad democrática. Y por eso nosotros, en el marco de la decisión que ha tomado el CNE, celebramos, aunque llegó tarde la decisión, después que eso tenía meses de vallas y de pendones, que se tome la decisión del exhorto, que se retire la propaganda, que busca la confusión. Porque eso al final lo que quiere es que los venezolanos no nos expresemos. Esa tarjeta de la trampa que está ahí, la de mi unidad, lo que quiere es que los venezolanos, que queremos que este sea un país distinto, el día de la elección tendamos a votar por una opción distinta a la que queremos en la vida real. Y a esa decisión hay que echarle una ayudadita. A esa propaganda que hay que retirar, nosotros invitamos a los ciudadanos y a los vecinos que se apoderen de esa decisión y le echen una ayudadita al Consejo Nacional Electoral y nos ayuden a retirar ese material de propaganda confuso. Hablando acerca de las decisiones, el día de ayer veíamos el pronunciamiento que se hacía desde el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta de esa autoridad decía que de alguna forma rechazaban la decisión de Chile de aplicar o la activación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela. Ella lo calificaba en la sentencia que pronunciaba como una intención de debilitar las instituciones en Venezuela. En este sentido hay varios temas que analizar. ¿De alguna manera consideras que existe una estrategia para debilitar las instituciones de nuestro país? Porque esto en un contexto preelectoral es muy importante en función a los resultados que se van a emitir desde el Consejo Nacional Electoral. Sin duda, Andrina. Mira, la mejor forma de que no haya cuestionamiento sobre nuestras instituciones es que las instituciones sean imparciales. Cuando nuestros órganos administradores de justicia permiten que los que se robaron 25 mil millones de dólares de Cadivi sigan libres, pero hayan presos políticos, permiten que el que hoy comete un homicidio, un hurto y lleva ese 90% de impunidad que sufre hoy en día el país y que nos tiene a los venezolanos viviendo en zozobra y en toques de queda sin declarar, pero que al final todos sabemos que la noche termina siendo de lampa y no del ciudadano. Es normal que en el mundo entero se ponga la mirada sobre Venezuela, sobre todo cerca de un proceso electoral. Observaciones como las de Chile hacia el TCJ, pero como la de Uruguay y Brasil hacia el Consejo Nacional Electoral, la de la misma OEA sobre la imparcialidad del árbitro de cara a las elecciones, son observaciones que son naturales que ocurran en un país donde las instituciones están de espaldas al ciudadano. Si nuestro sistema de justicia impartiera justicia y los juicios fuesen juicios limpios y las sentencias que ahí derivan fuesen sentencias donde todo el mundo sintiera que verdaderamente se hizo justicia y no retaliación o no revancha política, acá no hubiese cuestionamiento interno y externo. Pero yo le pregunto a quien nos ven, es que ustedes que nos están viendo hoy en su casa confían en cómo existen hoy en las instituciones y cómo funcionan. Es que las OLP han resuelto el tema de la inseguridad o la fiscalía y esa supuesta callaba procesal han resuelto el tema de los retardos en cuanto a los juicios y los castigos de los delincuentes. O el Tribunal Supremo de Justicia, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia que en una sentencia le dio la tarjeta de mi unidad a William Ojeda, que en una sentencia intentó o evitó que candidatos de la oposición pudieran ser efectivamente postulados, es el TCJ que se queja cuando alguien los cuestiona. Al final, sobre ese mundo de abuso, sobre esa visión del poder, todos nosotros tenemos el 6 de diciembre una oportunidad. Con nuestro voto, con nuestra participación, con nuestra conciencia, tenemos nosotros la opción de decidir en qué país queremos vivir. Si queremos seguir en el país de instituciones de espaldas a la gente, de dirigentes, de jefes de instituciones de espaldas a los ciudadanos, o le abrimos la puerta al futuro y las soluciones que necesitamos. A propósito de ese análisis y de cómo pudiera cambiar la realidad de Venezuela, hay mucha expectativa en el ambiente de lo que puede ocurrir el 6 de diciembre. Uno ve como un tema definitivo, yo decido después del 6 de diciembre. ¿Cuáles son las expectativas reales que deberían tener los electores acerca de lo que se va a hacer este 6 de diciembre? ¿Cuál pudiera ser el cambio sustancial que el ciudadano va a vivir en lo cotidiano de obtener una victoria a la mesa de la unidad? Mira, el primer cambio y el más importante, creo yo, Andrina, es que tendremos un poder de cara al ciudadano. Esa Asamblea Nacional de hoy no ha discutido en cinco años el tema de la inseguridad. Esta actual Asamblea Nacional permite que en el presupuesto del 2016, mientras que se le va a destinar por día o por niño al programa de alimentación escolar 10 bolívares para su alimentación, 10 bolívares es lo que le van a destinar para que coman en un día, permite que hayan 5 millardos de bolívares destinados a la partida de viáticos y pasajes del Ejecutivo Nacional. Esta Asamblea Nacional actual permite que el exministro Giordani diga que se robaron 25 mil millones de dólares de Cadivi y nadie investiga ni nadie castiga. Esta Asamblea que hoy tenemos es una Asamblea que demuestra lo que yo nunca quiero, que sea un poder ni la política en este país. Un lugar que sirve para la politiquería, para el odio, para las divisiones. A partir del 6 de diciembre abrimos un ciclo nuevo, un ciclo de reconciliación. Esta nueva mayoría no viene a la persecución, esta nueva mayoría viene al entendimiento de las discusiones. A partir del 6 de diciembre se abre un ciclo donde discutimos nuestros problemas, donde la inseguridad, donde el tema de la salud, donde el tema de la educación puedan tener un espacio verdadero para llegar a consensos y conseguir soluciones, pero además podamos equilibrar las finanzas públicas. Aquí basta que se gasten 500 millones de dólares en su coche y tengamos escuelas y hospitales en el piso. Aquí tienen que acabarse esos privilegios de quienes hoy son burócratas del gobierno, que están rodeados de escoltas, camionetas blindadas y partidas millonarias en relaciones sociales, mientras que los jóvenes del programa de alimentación escolar solo se les tiran 10 bolívares por día por niño. Prioridades adecuadas, poder de frente a la gente y un espacio cercano para el ciudadano para poder atender los reclamos y sus soluciones. Cuando se da una medición electoral hay dos posibilidades, o se gana o se pierde. En un escenario adverso, ¿cuál pudiera ser la realidad para la oposición venezolana? Mira, a mí no me gusta hablar de escenarios negados, yo suelo ser de los que siempre es más escéptico con respecto a los resultados de cara a las elecciones, pero hoy lo que vivimos en el país es un sentimiento mayoritario de cambio. No es solamente una opción política, es un sentimiento que está hoy en el ciudadano. Lo que pasa en La Bombilla, lo que pasa en Petare Norte, lo que pasa en José Félix, lo que vimos ayer en la redoma de Petare cuando estábamos volanteando en las paradas de los carritos que subían por el cerrito, es un sentimiento de reconciliación y conseguir el futuro que merecemos. Yo no voy a hablar de escenarios negados, yo creo que el 6 de diciembre aquí lo que está en juego es qué hacemos a partir de ese día. Es como esta nueva mayoría entiende lo que sucede y lo que significa ese 6 de diciembre. Que ese voto es un voto para las soluciones, no para la politiquería. Que ese voto del 6 de diciembre es un voto para el reencuentro, no para la revancha. Que ese voto del 6 de diciembre es la oportunidad de que tengamos el futuro que nosotros nos merecemos. Yo tengo 27 años, Hendrina. Mi generación hoy qué oportunidades tiene en las condiciones actuales del país. El título universitario que se le significa, más allá de algo, un motivo de orgullo para la mamá en la casa. Tú te casas, quieres tener una pareja y mi generación está condenada a tener que vivir en la casa de los papás de uno o de las mamás del otro porque es imposible tener un apartamento propio o una casa. Esa realidad, nosotros tenemos que juntos pelear para transformarla. Porque nosotros juntos somos poderosos, pero unidos. Como un pueblo que nunca había estado vivido, somos invencibles. Y este 6 de diciembre vamos a conquistar ese cambio. Desde el punto de vista legislativo, ¿cuál es la propuesta que estás presentando a los electores, considerando que actualmente eres diputado y que pudieras hacer una revisión de las tareas que quedan pendientes en la Asamblea Nacional? Mira, yo, como te decía hace un segundo, creo que un primer gran reto de este Parlamento es poder enderezar las finanzas públicas. Que el dinero de los venezolanos vaya a donde tiene que ir la necesidad de los venezolanos. Aquí nosotros no podemos seguir teniendo una administración centralizada que va de espaldas de nuestras necesidades. ¿Cuántas veces la actual Asamblea ha discutido sobre las colas, la escasez o los productos hechos en Venezuela? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que de ahí se resuelve un tema estructural verdadero como la pobreza extrema en nuestro país? Primera gran medida, el tema de las finanzas. Segundo, algo que es una obligación de toda la alternativa democrática, presentar una ley de amnistía que le devuelva la libertad a nuestros presos y perseguidos políticos. Que permita que retornen los exiliados y que jóvenes como Christian Holder o tantos otros que están presentándose todas las semanas como delincuentes en el Palacio de Justicia puedan definitivamente ser libres para que más nunca se les persiga. Tercero, entrarle al tema de la educación como un tema de fondo. Aquí no hay forma alguna de que nuestro futuro sea distinto si nosotros no atajamos a los chamos que están hoy en escuelas en condiciones precarias, profesores con sueldos de hambre y programas de alimentación que no sirven. Bueno, y precisamente mañana hay actividades con los estudiantes. ¿Vas a participar en estas actividades? Sí, mira, yo soy lo que soy gracias a la Universidad Central de Venezuela. Y políticamente yo le veo muchísimo a mi época de dirigente estudiantil. En la universidad pública, libre y autónoma, el hijo del rico y el hijo del pobre son iguales. Mañana todos tenemos que defender esa universidad gratuita, esa universidad de cara al país, esa universidad que permite que construyan ciudadanos y no personas solamente obedientes. Bueno, le damos las gracias al diputado Miguel Pizarro, también candidato a la reelección por el Circuito 3 del Estado Sucre en el Estado Miranda, en representación de la unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venedición. Gracias a ti, Andrina. Gracias a Petare.